yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy preparamos unas deliciosas tortitas miren con ensalada o bien las pueden servir también con una salsita verde les traigo las dos opciones y esto es con el pavo que nos queda que no sabemos a veces qué hacer cuando nos queda suficiente pavo sobre todo esta carne que es un poco más maciza que es la pechuga que a veces nadie la quiere miren vamos a ponerla yo lo voy a poner en el procesador de alimentos porque se me hace más práctico y más rápido pero también lo puedes hacer picadita o deshebrada como tú quieras miren en el procesador me queda con esta consistencia como si fuera no sé carne molida me gusta cómo queda de esta manera porque así puedo manipular muy bien las tortitas vean la consistencia de la carne para darle un poco más de sabor picamos una cebolla finamente y unas varitas de apio unas ramitas de cilantro y todo esto se lo vamos a integrar y como se darán cuenta ya de por sí se ve bastante carne y con esto que le ponemos bueno pues nos rinden bastante vamos a poner dos huevos vamos a batirlos un poco aquí con el tenedor para que se integren mejor aquí en nuestra carne simplemente con un tenedor lo batimos y lo ponemos vamos a intentar con la cuchara integrarlo pero bueno como yo siento que es mucha carne vamos a poner aún dos huevos más esto ya depende de cuánta carne vas a hacer cuánta carne te haya quedado cuántas tortitas vayas a hacer yo te quiero decir que con estas la verdad es de que salen bastante bastante tortitas vamos a poner el jugo de dos limones de una a dos cucharadas de paprika esto le aportará bastante sabor de igual manera vamos a poner el tormeric yo lo tengo en polvo en español es el cúrcuma yo así lo consigo vean aquí cómo está tormeric y vamos a ponerle también una cucharadita esto también le aportará muchísimo sabor de igual manera sazonamos con caldo de pollo en polvo sal y esto va a ser al gusto una cucharada de mostaza que también le va a ayudar aquí a dar más sabor y por supuesto pimienta recién molida vamos a integrar también un poco de zanahoria la verdad es que yo la paso en el procesador y esta consistencia es como queda pero bien lo pudieras hacer con un rallador de queso ya que tenemos todo integrado bueno yo voy a hacerlo aquí con la mano las manos ya saben muy limpias lo integro más rápido así con mi mano y vean esta consistencia es como nos queda muy manejable muy muy manejable para hacer nuestras tortitas ustedes pueden checar hirviendo y el chiste es que les queden de esta manera como se dieron cuenta no añadimos mi pan molido nada solamente el huevo y las verduras y así es como nos va a quedar miren vamos a intentar hacer las tortitas yo lo voy a hacer así con la mano le voy a dar forma de esta manera y el tamaño pues esto ya va a ser a tu elección y las hice medianas y así me voy a ir haciendo cada una tomo un poquito más y les digo así con la mano simplemente vean vamos dándole forma el tamaño y el grosor va a ser a tu preferencia yo no las estoy haciendo ni tan grandes ni tan gruesas pues para que también se cosan fácilmente para coserlas también las puedes llevar a hornear yo las voy a poner en aceite pero si tú lo quieres hacer en el horno también lo puedes hacer poniéndole muy poquito aceite de cada lado de la tortita las metes al horno y también te pueden quedar vamos a hacer más miren si se dan cuenta fácil fácil solamente hacemos una bolita aplastamos con la misma mano y así le vamos dando forma nada complicado y pues así vamos a hacerlo hasta terminar toda nuestra carne ya en un sartén con aceite muy caliente voy a poner aquí mis tortitas recuerde que es mejor poner suficiente aceite y así no estará absorbiendo tanto aceite a veces creemos que si ponemos poquito aceite absorbe menos y es mentira debemos de poner suficiente para que no absorba tanto aceite y con todo y eso cuando las vamos sacando las trato de escurrir lo más que se pueda una vez que las tengo así me gusta ponerlas en papel para que absorba el aceite que les queda y miren todas estas tortitas me salieron como se dan cuenta fueron suficientes y bueno miren muy deliciosas muy muy deliciosas por dentro nada secas y esto fue gracias a nuestros ingredientes para acompañarlo yo voy a hacer un guacamole así los chiles en crudo lo vamos a poner en la licuadora la cantidad la que tú desees si te gusta muy picante añada añade bastantes chiles si no te gusta tanto pocos chiles ajo cebolla para que le dé sabor un poco de sal y un poco de agua esto lo vamos a llevar a licuar por completo que quede bien molido y una vez que ya lo tenemos bien molido vamos a añadirle aguacate miren mis aguacates qué bonitos están estos aguacates una recomendación es que los compren verdes y ustedes los tengan en su casa cuando ya los sientan maduros es cuando los van a comer vean así yo le hago y siempre tengo mis aguacates muy bonitos y muy frescos lo vamos a llevar a licuar pero antes vamos a añadirle limón y el limón nos va a ayudar para que no se oxide el aguacate y no se haga negro miren una vez que lo tenemos licuado así es la consistencia muy cremosito muy muy delicioso vamos a añadirle más sabor poniendo cilantro picado y vamos a ponerle también un poco de cebolla picada simplemente lo vamos a revolver muy bien y vean ya tenemos listo nuestro guacamole sumamente delicioso cremosito este pues si es un guacamole picante la verdad que si quedó picoso y ya lo ponemos en nuestras tortitas vean simplemente bañamos de guacamole y ya sea que te hagas unos tacos o con pan no sé ya opciones hay muchísimas para comerlo si no te gusta así también podemos hacer una salsa verde y miren ponerlas en esa salsa también quedan deliciosas y para hacer la salsa simplemente necesitamos tomate verde al tomate yo siempre le retiro miren esta partecita de aquí siempre se la retiro ya que esto hace que a veces amargue el tomate así lo vamos a hacer con todos los tomates ya los tengo limpios aquí los voy a poner a hervir junto con chiles cantidad la que tú necesites si te gusta picante ponle mucho si no te gusta tan picante no pongas tanto chile ponemos agua lo llevamos a hervir una vez que hirvió lo vamos a poner en la licuadora con ajo con cebolla y vamos a ponerle también cilantro y vamos a añadir aquí de una vez sazón vamos a ponerle un poco de sal y caldo de pollo en polvo si así lo prefieres una vez que lo tenemos licuado lo vamos a llevar a sazonar a la estufa por unos 10 15 minutos y ya después de eso pues vean así de sabroso y delicioso pueden acompañar sus tortitas con una ensalada con el guacamole o simplemente solitas como ustedes prefieren yo espero que lo hagan que lo disfruten yo aquí los dejo bye